¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creías un to olvidado Otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va en el silencio? La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va en el silencio? La pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte que te he extrañado Como nunca imaginé Desde entonces, ¿cómo es fumar? Crecé un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a nadie Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar ¿Cómo te va mi amor? Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Fue un error Ahora lo sé Ahora lo sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Eres silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió